Bien, hace un momento le vamos a conocer detalles sobre la captura de dos mujeres agentes de la Policía Nacional Civil ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la estación policial de la zona 2 de Misco en tiempo de ley seca. Así que Marvin García nos tiene todos los detalles al respecto. Marvin, adelante. Gracias, amigos televidentes. El día de hoy a las seis de la mañana. Esto a raíz de este listado también podemos decir que el día de anoche cuando un supervisor de la comisaría 16 realizaban una supervisión en la subestación ubicada en la séptima avenida 2 guión 59 de la zona 2 colonia El Tesoro zona 2 de Misco localizaron a dos agentes de la Policía Nacional Civil con olor a licor. A ser interrogadas y luego de supervisar el dormitorio donde ellas estaban descansando, los agentes supervisores localizaron cigarrillos y cervezas dentro de esa habitación. Esto provocó que de inmediato fueran detenidas las dos agentes de la Policía Nacional Civil. Se trata de Stephanie María Cabrera y la agente lesbia Marilú Méndez. Dos agentes quienes fueron detenidas y se unen al listado de estas personas detenidas por haber violado la ley seca. Existían como estamos en Guatemala, el chapín siempre es creativo, existen ya memes por parte de varios guatemaltecos quienes esperaban que pasara la ley seca. Siendo hoy las seis de la mañana, amigos televidentes, muchos se pusieron al día e indicaron. Pero bueno, es parte de los chapines que son bien astutos y creativos, existen ya en las redes sociales los memes que muchas personas corrieron a las tiendas y por mercados a ponerse al día después de esta ley seca. Es parte de los chistes guatemaltecos y en esta vez estamos hablando que dos agentes de la Policía Nacional Civil también violaron la ley seca. Es la información que yo tengo, compañeros. Yo regreso a Estudios Centrales. Buenos días. Ahora bien, Marvin, quisiéramos aprovechar este momento en relación también al caso, porque definitivamente los que tendrían que dar el ejemplo son los que están prácticamente violando esta ley. ¿Qué sanción se les puede dar a estos dos agentes o se está pensando en la institución? Acá son ya algunas sanciones administrativas. Hay que recordar que pasa a ORP, posteriormente ellos ponen las sanciones y hay que recordar que años también tiene laborando ellos dentro de la institución o bien una sanción que puede hacer es que se le retira de algunos dos o tres días sin goce de salario, son parte de las multas o bien se le realiza el cambio de la subestación de la Policía Nacional Civil donde estaba asignada. En este caso, en la zona 2 de Misco, estaban en la colonia El Tesoro y el ARP es la que estará determinando la sanción correcta que será impuesta para estas dos agentes. Mientras que se puede decir, puede ser una sanción administrativa, ellos también la pueden colocar como es una falta grave, además de lo que ellos tienen que solventar su situación legal ante un juez porque ellas fueron detenidas por violar esta ley. Al igual que todos los demás guatemaltecos, los 329, ellos también tendrán que resolver dos situaciones. La primera ante un juez competente por violar la ley y la otra será ante la ORP quien tendrá que imponerle alguna sanción. Ya le hemos dicho, puede hacer la sanción, también evaluarse como es una falta de evaluar si se retira dentro de la institución o bien es removida de esa subestación donde está asignada cuando fue detenida o darle una sanción de retirarse hasta tres días sin goce de salario. Estas son las posibilidades que se puede dar por parte de las autoridades, además que queda manchada su papelería, su documentación, su récord dentro de la institución por haber bebido licor en horas de trabajo y más cuando existía una ley que no se tenía que violar la ley seca, compañero. Bueno, gracias Malvin García, estaremos al pendiente, le estaremos dando seguimiento definitivamente, así como los 329 capturados durante este fin de semana en relación a la ley seca que entró en vigencia el sábado al mediodía y finalizaba hoy a las 6 de la mañana para poder desarrollarse la consulta popular. Pero, ¿qué pasa con estas personas capturadas violentando, en este caso violando la ley seca? Pues Carla Mejía nos tiene detalles al respecto. Carla, buenos días, adelante. Así es y es que muchas personas pues beben debido a que es quincena y fin de semana, sin embargo esto estaba prohibido, se mencionó que desde el sábado a mediodía las personas ya no podían ingerir bebidas alcohólicas, sin embargo muchos lo hicieron. De esta cuenta ya por parte de la policía nacional civil se ha informado que son alrededor de 300 las capturas que se hicieron. Esto es una multa la que se les impone, es una infracción la que cometen estas personas, se van trasladados hacia torre de tribunales donde un juez les da a conocer motivo de su detención por esta infracción cometida y luego se les pone una multa. Obviamente se les otorga una medida sustitutiva ya que no es un delito sino una infracción, pero debido a que esto se mencionó desde la semana pasada que iba a haber una ley seca para que las personas no estuvieran ingiriendo bebidas alcohólicas porque se iba a hacer la consulta popular este 15 de abril. Y recordemos que cuando son votaciones siempre se habla de esto, que las personas no deben de estar bebiendo para evitar problemas y también porque algunos van a emitir su voto. De esta cuenta pues imagínense son alrededor de 300 las personas, algunos compraron bebidas desde el jueves o viernes para poder tener en su casa o incluso salir y hasta se menciona pues que personas, figuras públicas pues estaban bebiendo en este caso. Y por ello es de que también pues se dan estas sanciones. De esta cuenta ya las estadísticas se están haciendo por parte de la Policía Nacional Civil para presentarlas y poder determinar un dato exacto de cuántos pues cometieron esta infracción. Continuamos con usted.